A esta hora estamos con ustedes para darles el reporte más completo, el análisis sobre todo lo que está aconteciendo en el mundo entero, bueno, y tocar varios temas. Uno de ellos, y es el tema más importante que tenemos para esta hora, es una promesa que hace el presidente Donald Trump. ¿Podríamos decir que es una promesa de campaña? Bueno, sí, porque estamos en campaña. Estamos a siete días, ocho días de las elecciones de medio término en los Estados Unidos. Carlos Chardón con nosotros. Saludos, Carlos. Saludos, Ray. La promesa que hace el presidente en un programa de HBO, ciudadanía americana, va a hacer un decreto o se podría hacer un decreto donde se le podría quitar la ciudadanía americana o no darle la ciudadanía americana a los niños de padres indocumentados que nazcan en Estados Unidos. ¿Cuál es tu opinión, o no tu opinión, tu análisis sobre eso, desde un lado o desde el otro? Bueno, primero, este es un tipo de promesa para las elecciones. Ok, estamos a una semana. Una semana y Trump quiere asegurarse que la gente que lo apoya a él salga a votar. Vamos ahora a ver lo sustantivo de lo que él ha dicho. Voy a argumentar a favor de lo que él dice, ¿ok? No quiere decir que yo esté a favor de ello, pero yo creo que hay que analizarlo desde otro punto de vista. Él lo que dice es que la enmienda 14 de la Constitución americana no va a cubrir a esos niños que nazcan, aun cuando la enmienda 14 dice que cubre a todos los que nazcan en un estado. ¿Qué dice la enmienda 14? La enmienda 14 es una enmienda que asegura la ciudadanía americana a los esclavos y los hijos de esclavos. ¿Y por qué era necesaria esta enmienda? En esa época, y lo digo para que se den cuenta de cómo va cambiando la ley, en esa época tú no eras ciudadano americano, a menos que primero fueras ciudadano del estado. ¿Qué quería decir esto? De que si el estado no te reconocía como ciudadano y que hizo y era lo que iba a pasar en los estados del sur, que no iban a reconocer a los esclavos como ciudadanos, pues entonces no se convertían en ciudadanos americanos. La enmienda 14 lo que hace es que convierte a todo el mundo que nace en los Estados Unidos en ciudadanos americanos, independientemente de tu ciudadanía del estado. Se federaliza la ciudadanía americana. Antes de la enmienda 14, la ciudadanía americana dependía de los estados, porque de ahí era que surgía el derecho a la ciudadanía americana de ser ciudadano de Oklahoma, ser ciudadano de Texas, de Washington State. Eso es lo que tenemos que ver. Ahora bien, se pasa esa enmienda para asegurarse que los africanos, los africanos americanos pueden ser ciudadanos. ¿Por qué era importante eso? Porque la enmienda 13 le daba el derecho al voto a todos los esclavos. Pero tú no podías tener un derecho al voto si no eras ciudadano americano. Ok. La enmienda 12 elimina la esclavitud. Así que tú tienes las 12, 13 y 14, que son enmiendas dirigidas a los descendientes de esclavos y a los esclavos. No estaban dirigidas a más nadie. Pero ¿qué es lo que pasa? Para 1890 y pico, hay un ciudadano americano, hay una persona que nació en Estados Unidos. Sus padres eran residentes. Esta persona, cuyo padre era de origen chino, sale de Estados Unidos y cuando quiere volver a entrar no lo dejan porque dicen que no es ciudadano americano. La Corte Suprema determina de que sí, de que él es ciudadano americano porque nació en Estados Unidos. Y ahí es que comenzó, ahí entonces es que comenzó todo eso, Carlos. Ahí es donde viene el lío. Porque mire entonces el lío que se forma en 1940. En 1940, ya nosotros los puertorriqueños teníamos lo que se llamaba una ciudadanía estatutaria. ¿Qué quiere decir estatutaria? Que la ciudadanía nuestra no las dieron por ley. Pero esa ciudadanía estatutaria, en 1940, ¿de cara a qué? A la guerra mundial, segunda guerra mundial, el Congreso declara que nosotros tenemos ciudadanía por nacimiento. una es que Papi era ciudadano por ciudadano por por la 1917 estatutario, pero los que nacen a partir de 1940 son ciudadanos por nacimiento. Aquí se crea otra categoría más porque esta categoría más no viene, no surge directamente de la enmienda 14. Es una interpretación, pero la interpretación no la hace la Corte Suprema, la hace el Congreso. Por lo siguiente, al hacerle el Congreso no es igual nuestra ciudadanía que la ciudadanía del chino de 1890 pero ahora pero entonces quiere decir que la ciudadanía de los de los hijos de indocumentados en este momento es una ciudadanía que Trump no puede eliminar porque ya eso lo dio la Corte Suprema. Precisamente llegaste donde que Trump está diciendo eso para las gradas. Claramente eso se lo contestó hoy mismo el Speaker de la Cámara que no va a ser candidato otra vez. Paul Ryan. Paul Ryan le dijo esos son necedades. Ok, ok. Para los amigos que nos están escuchando en este momento el presidente Trump dijo en una entrevista que lo próximo que él va a hacer mediante orden mediante decreto es que él va a poner una regla para que los hijos de los indocumentados nacidos en Estados Unidos o los hijos de los no ciudadanos americanos que entonces ahí caerían también los que son residentes que no son ciudadanos americanos los que tienen TPS los que tienen Green Card dice él los hijos de los no ciudadanos americanos que nazcan en Estados Unidos no se van a reconocer como ciudadanos americanos eso dice el presidente Trump sin embargo Carlos Chardón nos está analizando en este momento no no vamos a seguir con el análisis claro tú lo que estás diciendo la decisión sobre la decisión del chino es porque sus padres tenían residencia ok ahora lo que Trump está diciendo es que no hay ninguna decisión de la corte suprema en el caso de los que los padres no tienen residencia por consiguiente él puede eliminarla claro me imagino que esto terminará en el tribunal supremo y por qué levanta él eso ahora y no lo levantó antes estamos a una semana de las elecciones y tiene control del tribunal supremo también a dos condiciones tiene cinco miembros del tribunal supremo que son sumamente conservadores y estamos a una semana de las elecciones ok ahora te pregunto Carlos que bueno que me traje ese punto que traje este punto a todos nosotros esta noche el caso de la familia china que eran residentes ellos son residentes eran residentes el hijo nace en Estados Unidos el hijo sale de viaje cuando trata de entrar no puede entrar y entonces tuvo el caso que ir a la corte suprema y la corte suprema determinó que él como nacido en Estados Unidos es ciudadano americano nacido en Estados Unidos hijo de padres que tenían residencia que no eran ciudadanos americanos pero él nació nació en territorio claro lo que dice Trump es que como los padres indocumentados no tienen un estatus legal en este momento sus hijos tampoco podrían tener un estatus legal eso es lo que él está diciendo ahora yo sé que ninguno de nosotros dos es abogado pero tú tienes más experiencia en analizando desde el desde el contexto histórico tú crees que tendrá posibilidades bueno vamos a empezar ahora vamos al argumento que él dice dice Trump Estados Unidos es el único país que le da la ciudadanía a los hijos de indocumentados ok ese dato eso es así o no oye no sé decirte porque hay que averiguar si no es hindú yo nací pero mi padre estaba documentado con residencia y mi madre en Venezuela así que yo automáticamente fui soy ciudadano venezolano fui ciudadano venezolano cuando nací mis hermanas mi hermana también la otra fue ciudadana dominicana y el otro fue ciudadano colombiano porque los padres tenían residencia lo que hay es averiguar porque es una cuestión de investigación en los países donde no los padres no tienen residencia se les extiende el derecho a ciudadanía a los hijos eso es una muy buena pregunta no te lo puedo dar ese dato la prensa todavía no debería haber entrado porque esto está dando vueltas por allá hace dos días fíjate la prensa lo que dijo es el presidente miente no 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 el presidente no miente el presidente lo que está diciendo la prensa dice que el presidente dijo que nadie tiene derecho a ciudadanía en ningún otro país si naces allí que solamente eso que solamente eso pasa en Estados Unidos dice él correcto eso es lo que dice la prensa que el presidente dice no el presidente no dice eso el presidente lo que ha dicho es que Estados Unidos es el único país donde a los hijos de los indocumentados se le da la red se le da la ciudadanía es una investigación que tiene que hacer la prensa pero como la prensa necesita atacar a Trump no va a hacer esa investigación no le va a informar al pueblo verdaderamente si tiene o no tiene razón la función de la prensa es soliviantar agitar a la gente para que vaya a votar en contra claro a asustarlos en este momento de que si si no salen a votar van a quitar la ciudadanía ahora te das cuenta de yo lo que te he dicho mira vamos a ver esto te dije que iba a ser un argumento a favor de lo que Trump decía claro lo que pasa es que en este momento porque la prensa ha dado el otro aspecto cuando yo te preparo estos argumentos son argumentos para que la gente se dé cuenta que hay otro punto de vista no quiero decir que yo esté de acuerdo o no o que Trump tenga o no quiere decir tampoco que Trump tenga la razón ni está estamos poniendo todas todas las cartas sobre la mesa y yo creo que tenemos que averiguar si tiene o no razón en lo que dice si esa esa es muy buena yo estoy estoy tratando de buscar en en verdad por ejemplo la ciudadanía ahora te voy a llevar un punto muchas veces una mujer está de viaje séptimo mes todavía en el séptimo mes los doctores no tienen gran objeción a que viajen pero en el séptimo mes puede empezar el parto se le adelanta el parto esa mujer que está de visita en Estados Unidos tiene una visa de no de residencia visa de visitante bajo la estructura esta nueva que sugiere Trump ella está legalmente en Estados Unidos por consiguiente tendría la criatura el derecho a la ciudadanía americana entonces hay que ir entonces todavía más fino si la visa es de residente o si la visa es de visitante vamos a seguir hilando más fino más fino bueno si la visa es de estudiante bueno tendría esa criatura derecho a la ciudadanía ahora yo te ahora yo te ahora yo te tengo otra otra más otra más mira lo que dice la enmienda 14 la enmienda 14 del 9 de julio del 1868 dice todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos y sometidas a su jurisdicción son ciudadanos de los Estados Unidos mira lo que dice toda persona nacida y de los Estados en que residen ningún Estado podrá dictar ni dar efecto a cualquier ley que limita el privilegio o inmunedades de los ciudadanos de Estados Unidos tampoco podrá el Estado alguno privar a cualquier persona de la vida de la libertad por ahí dice pero comienza diciendo y tú viste toda persona nacida todas las personas nacidas o naturalizadas ¿y cuál es la próxima frase? en los Estados Unidos sigue la próxima frase Carlos tú sí que sabes y sometidas a su jurisdicción ajá sigue de los Estados Unidos y de los estados en que residen qué es la definición de jurisdicción ok tengo pregunta Carlos tengo pregunta para ti la pregunta para ti ok dice vamos a empezar el punto aquí están los requisitos persona nacida o persona naturalizada ahí está pero hay una pero hay una segunda una segunda un segundo requisito condición y sometidas a su jurisdicción pregunta que te hago entonces si está de forma ilegal no está sometida no está sometida a la jurisdicción eso es lo que se va a dirimir en la corte suprema porque una persona que está ilegal bajo bajo cuya bajo qué jurisdicción qué jurisdicción es quien lo acoge si está legal allí ilegalmente quién lo acoge bajo qué jurisdicción se haya la definición de jurisdicción es la clave exacto esa es la esa es la pregunta y fíjese si tuviéramos algún abogado con nosotros nos puede llamar abogado de inmigración o constitucionalista debe ser ¿no? 305-900-4541 305-900-4541 ok estamos hablando para los amigos que nos están escuchando hay cientos de personas conectadas en este momento parece que el tema está muy interesante porque la gente está conectada como si fuera como cuando se nos conectan cuando hay un huracán Carlos a ese nivel está ok Donald Trump dijo que está estudiando y analizando y analizando escribir un decreto y que han encontrado algo no 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 él lo ha dicho que esté estudiando Donald Trump no estudia nada Donald Trump lo saca y después si alguien quiere estudiarlo que lo estudie bueno él dijo que está analizando porque encontraron una entrada en la constitución ya ya eso se tiró y él dice que el cáncer de Casablanca le dice a él de que lo que él quiere hacer es legal ok ok lo que dice lo que lo que quiere hacer Donald Trump es lo siguiente él quiere que se le niegue la ciudadanía a todo hijo de persona indocumentada eso es lo que está diciendo que pasa cuando analizamos y nosotros no somos abogados mucho menos constitucionalista pero cuando analizamos la constitución de Estados Unidos la enmienda 14 dice de la siguiente manera porque vamos a parar ahí voy a parar Carlos Chardón mi compañero de análisis trae un punto de cómo es que se le otorga la ciudadanía al primer si lo podríamos decir indocumentado de Estados Unidos si lo podríamos decir de esa manera no no a la primera persona que carecía de un pasaporte que era americano nacido en Estados Unidos y quiso volver a Estados Unidos exacto sus padres entonces eso es porque estaba porque posiblemente vino de vuelta en barco ahora los que habían cruzado la frontera para Canadá y volvieron y nadie se enteró que cruzaron la frontera de vuelta nadie lo corrió por eso ahí lo que estamos hablando y en aquella época los que bajaron a California de California a México porque en aquella época no había los controles migratorios excepto en las grandes ciudades donde llegaban los barcos ok ahí ahí lo que estamos hablando verdad para seguir haciendo el resumen en esto es lo siguiente resulta que estos estos chinos que tenían que tenían residencia en Estados Unidos tuvieron a su hijo en Estados Unidos su hijo después salió de viaje cuando intentó regresar no pudo regresar porque no tenía ciudadanía no tenía pasaporte no tenía ciudadanía no se le permitió entrar el caso llegó a la Corte Suprema de Estados Unidos y la Corte Suprema dijo que él era ciudadano americano porque nació en Estados Unidos ok aquí hay una condición que he mencionado para aquella época se había prohibido la entrada de los chinos a Estados Unidos desde más o menos 1885 a más o menos 1910 por ahí se le prohibió igual que se le prohibió a los japoneses pero eso es otro punto el cual hay que analizar el contexto de esa decisión ok ok y como como dice que pasa el hombre la Corte Suprema decidió que él es ciudadano americano y de ahí en adelante todos los nacidos en Estados Unidos no importa que son ciudadanos americanos sin embargo el presidente Donald Trump dice que él encontró algo en la constitución que puede cambiar la historia nosotros que estamos poniendo todo sobre la mesa hemos buscado el texto de la constitución de Estados Unidos específicamente la enmienda que habla sobre la ciudadanía enmienda 14 y dice de la siguiente manera tiene dos requisitos dos requisitos para ser ciudadano americano uno ser nacido o naturalizada en los Estados Unidos ese es el requisito número uno pero dice y o sea el requisito número dos y sometidas a su jurisdicción el texto dice todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos y sometidas a la jurisdicción son ciudadanos de los Estados Unidos la pregunta que nosotros estamos aquí poniendo y la tiene que contestar contestar un abogado es si el hecho de que de que sean de padres indocumentados podría ser la querría decir que de que no querría decir que no están sometidos a la jurisdicción porque formalmente no han solicitado ser sometidos a la jurisdicción o porque está o porque o porque o porque estuvieron aquí o nacieron de de una familia que estaba sin documento correcto y si esa familia estaba bajo la jurisdicción de acuerdo a lo que dice la enmienda 14 enmienda 14 la palabra entonces es jurisdicción lo otro que es importante que aunque lo dije inicialmente hay que recordarlo esas tres las 13 a 12 13 y 14 son enmiendas a la constitución hechas para los esclavos los que eran esclavos no se hicieron para más nadie se hicieron para los esclavos lo que pasa es que con la decisión sobre este señor cuyos padres eran oriundos de la china la corte suprema extiende la cobertura de la enmienda 14 a personas como este señor cuyos padres eran oriundos de la china en otras palabras no es solamente para esclavos sino la la corte suprema interpreta una cosa que no fue parte de la intención original que era solamente cubrir a los esclavos ahora si nos vamos a tirar por ahí pues entonces los únicos que tienen derechos civiles de las minorías son los afroamericanos subdescendientes y nosotros no tenemos ningún derecho los hispanos te das cuenta si nos tiramos por ese tipo de pensamiento pero que pasa si eso es lo que está pensando también el presidente lo estoy acusando de pensar sabes claro claro ahora una pregunta una pregunta una pregunta que te hago verdad Carlos basado en este análisis que estamos haciendo y a todos los amigos que están sintonizándonos en este momento que acaban de sintonizarnos estamos analizando esta noticia y poniendo todas las cartas sobre la mesa no significa que Donald Trump esté pensando una cosa la otra no estamos poniendo por toda la ruta por dónde podría venir ahora te pregunto algo Carlos la Corte Suprema cuando toma una decisión crea jurisprudencia pregunta que te hago una jurisprudencia puede ser revocada por otros miembros de la misma Corte Suprema o ya una vez se haga jurisprudencia no, no, no pero va a dar el caso que lo conocemos en todos los en todas las high school de Estados Unidos en mil novecientos en mil ochocientos noventa y seis la Corte Suprema decretó que los afroamericanos si se iban a montar en un vehículo de transportación pública general podían ser relegados a sentarse en la parte de atrás mientras en tanto en cuanto la parte de atrás tuviera las mismas facilidades que la parte del frente ok eso llevó a que después hicieran baños para los afroamericanos separados de los blancos llevó a que hicieran hasta fuentes de agua separadas llevó a escuelas para blancos y escuelas para afroamericanos y eso se acabó en mil novecientos cincuenta y cuatro la Corte Suprema revocó el equivalente a revocar la decisión de mil ochocientos noventa y seis y dijo que no que ya eso no es válido ok o sea que que si la Corte Suprema podría revocar la decisión que tomó al reconocer la ciudadanía del hijo de esta pareja china me has llevado lógicamente a decirte que sí pero es simplemente porque lógicamente me llevas a claro no está queriendo decir que eso es lo que va a hacer la Corte Suprema lo que sí ante la pregunta que yo hice si la Corte Suprema anteriormente ha revocado sus propias decisiones absolutamente ok interesante ese ese tema que estamos hablando vamos a leer algunos comentarios que de personas que están comentando dice algunos comentarios no no los voy a a leer porque pues me quiero limitar a comentarios que sean que vayan al análisis vamos a ver vamos a ver es que se ha puesto medio caliente el el chat Carlos dice hasta los propios americanos abusan de las ayudas que reciben hay alguien que está comentando cada país y sus reglas miren el caso que han hecho Honduras miren lo que hacen con México las caravanas a quien ellos les leerán sus obligaciones esas caravanas bueno dice madre soltera tiene muchos hijos y dando todo tipo de ayuda y el marido en la casa mucho abuso la crianza de los hijos es responsabilidad de los padres bajo los ingresos bueno Carlos de todo lo que lo que lo que uno está leyendo que se comenta y ahí y se ha puesto un poco medio controversial en los comentarios en Facebook pero y en YouTube pero si hay hay comentarios que he visto de personas que dicen que adrede personas que llegan sin documentos en menos de tres años tienen tres y cuatro hijos con con la intención de hacer los ciudadanos americanos de hecho algunos se preguntan como como una familia sin muchos ingresos llega e inmediatamente comienza a tener hijos y pues algunos lo atribuyen al hecho de que al nacer aquí se convierten en ciudadanos americanos y tienen más posibilidad de quedarse por el derecho que tiene ese hijo como ciudadano americano voy con una llamada telefónica ese es el reclamo de Trump que quiere eliminar ese es el reclamo también de Trump vamos a la línea telefónica en este momento nuestra línea está abierta 305-900-4541 ¿con quién hablamos? con Jesús Rodríguez de Georgia Jesús Rodríguez desde Georgia adelante Jesús con tu opinión mira quiero pedirte permiso para compartir tu programa y poner arriba el mejor programa educativo para los indocumentados porque ustedes son un programa que yo admiro porque ustedes se van por la ley y buscan y escarban y educan a las personas en verdad verdaderamente no es que quiera sobresalirme ni dejarme ver es que verdaderamente ustedes van por la línea por donde tienen que ir y por la ley y lo que te quiero pedir es que me des la oportunidad de compartir este programa y decir el mejor programa educativo para indocumentados porque la prensa hispana no le va a compartir este tipo de información que ustedes le están compartiendo a los indocumentados de este país muchas gracias gracias Jesús desde Georgia gracias por tu comentario y pues es un comentario que que nos llena Carlos Chardón y yo llevamos muchos años haciendo análisis desde comenzamos en Univisión América cuando estábamos en Univisión América y por ahí después estuvimos en la mañana muchos años en Orlando y pues hace unos meses para acá hemos tenido este programa de cobertura nacional porque nos ven gente no solamente en todos los Estados Unidos sino en todo el mundo y te agradecemos a ti desde Georgia que siempre nos sintoniza muchas gracias Ray les deseo mucha suerte y mucho muchas bendiciones porque yo como les dije ayer no soy creyente soy una persona que creo en la familia creo en la unión fui un desconvicto y me he educado aquí en los Estados Unidos le agradezco mucho a esta nación y hoy día a los puertorriqueños si si defendemos nuestra ciudadanía porque muchas personas defienden toda persona en este mundo defiende su ciudadanía más sin embargo si el ciudadano puertorriqueño defiende su ciudadanía que es la ciudadanía americana se cree gringo porque las personas creen que hay que tener ojos azules y ser blanco para eso yo quiero compartir tu programa porque quiero que las personas entiendan que ese mensaje que lleva el hispano que lleva ese mensaje de odio entre el blanco el negro y el puertorriqueño le va a hacer mucho daño porque Donald Trump es un presidente que defiende su nación y defiende su país y eso le hace mucho daño a las personas que se pasan comentando y atacando en Univisión y en muchos programas de televisión al presidente y a esta nación bueno y yo quiero que tú sepas esto bien importante de que el presidente no está diciendo algo que él no sepa que está diciendo la verdad porque él tiene asesores y personas que lo asesoran y que están al lado de él y que saben lo que están diciendo y ellos saben que tanto muchas personas que se han naturalizado aquí como lo es Jorge Ramos son enemigos de esta nación que propagan el que los inmigrantes violen la ley en este país y yo quiero que tú sepas esto y dirás cállate la boca ya pero quiero que sepas que los que amamos esta nación que sabemos que tenemos veteranos que tenemos personas que como en mis tiempos que mi abuelito perteneció a la guerra de Vietnam y llegó en silla de ruedas y estuvo en silla de ruedas vamos a defender esta nación hasta lo último y esas personas que a veces en nuestros trabajos hablan mal de esta nación los miramos y decimos no merecen estar en este país y yo estoy de acuerdo con el presidente de que personas que no sea negar en este país no debe tener la ciudadanía de este país porque sabemos que vienen de países izquierdistas que le hacen daño a esta nación gracias por tu comentario gracias por tu comentario jesús por llamarnos vamos a seguir ahí nosotros como de la misma forma que jesús desde georgia participó si usted tiene una opinión diferente a la que a la que él acaba de decir puede llamarnos al 305-904-4541 305-904-4541 Carlos hay una persona que nos pregunta aquí al al jefe jingel dice me gustaría saber cómo se hace la identificación de un niño de un turista cómo cómo saca a su hijo de este país bueno la el hecho es que cuando nace un niño se le da en el estado que nace o en la ciudad que nace un certificado de nacimiento ya ahí al darle un certificado de nacimiento pues ese es el documento inicial exacto cuando un niño está recién nacido y la madre o el padre los dos tienen que salir del país por X razón se le permite salir con eso con tal de que si son ciudadanos americanos cuando vayan llegan al país donde van regularicen la al niño por eso que entonces se le dice mira si tú vas a sacar este nene este es el certificado de nacimiento llévalo donde un notario llámate a la al a la oficina central del estado que te dan la lista de los notarios y obtenga una certificación de que quien notarizó eso está autorizado por el estado para notarizar ya eso que está organizado de esa manera pues lo puede llevar entonces inmigración pero también si tiene tiempo lo más importante entonces llevarlo lo tiene que haber inscrito entonces para sacarle un pasaporte los pasaportes de los niños recién nacidos generalmente son una modificación un pasaporte de la madre con la criatura yo cuando pequeñito que nací en Venezuela antes y salir de allí cuando tendría más o menos año y medio mi hermana que estaba recién nacida y yo salimos con un pasaporte americano en el cual estábamos mi madre mi hermana los tres en la foto con los tres nombres y entonces mi madre tenía los certificados de nacimiento ok si o sea que ahí en ese caso para la pregunta que nos hace la persona de cómo se identifican pues es con un certificado de nacimiento bueno Carlos algún algún tema que querramos comentar apenas tenemos diez minutos más este algo algo más que quiera a mí me tiene a mí me tiene un poco desconcertado a menos que diga que se hace por política el llamado del presidente a enviar soldados a la a la frontera a la frontera con México cuando el presidente hizo esto anteriormente él lo que hizo fue un mecanismo donde él federalizó las guardias nacionales guardias nacionales de varios estados de los de las que están en la frontera en el borde los envió allá pero esto llevó a que muchos gobernadores protestaran el que se despederalizaran las guardias nacionales para hacer una labor que propiamente no es de la guardia nacional porque la función de la guardia nacional es la defensa de la nación de una invasión algunos llaman una invasión a la caravana oye es que ahí te estaba llevando por eso es que el presidente está hablando de una invasión desde hace tiempo es porque el uso de ciertas palabras claro esa palabra esa palabra le da la excusa del poder del poder este hacer el señal a mí levantar la nación ok ahora tú me vas a decir que cuatro mil cinco mil personas que nos puedan como dice el presidente invadir como estas son un peligro para la nación pues mira vamos a esperar a después de la elección y vamos a ver si se llama igual porque la columna le falta 45 días para llegar a la frontera claro o sea lo que estamos hablando es que todo esto que está diciendo el presidente lo está diciendo porque estamos a siete días de las elecciones y como ya no puede mencionar el muro porque estuvo por dos años no cumplió no cumplió con el muro y ya no le puede mencionar el muro ya el muro no sirve para traer votos ahora hay que traer algo nuevo correcto correcto el partido republicano no lo apoyó en hacer el muro su propio partido por eso es que entonces cuando le preguntan al presidente ¿y qué va a pasar si usted pierde el control de la cámara? ¿qué es lo que ha dicho él? a mí no me importa si pierdo el control es culpa de ellos no es culpa mía Carlos hay una llamada hay una persona en línea telefónica que quiere también opinar a esta hora vamos a la llamada telefónica hola ¿con quién hablamos? hola ¿con quién hablamos? mi nombre es David Correa David Correa ¿desde dónde nos llama usted? yo estoy ahora en Argentina pero vivo sí pero vivo en Miami vive en Miami ok adelante con su opinión comentario sobre lo que estamos hablando hoy sí sí yo yo soy yo lo veo a ustedes todas las noches y comparto mucho lo que lo que ustedes hablan y lo que usted comenta igual que el señor Chardon y ambos los felicito gracias muy amable antes que nada antes que nada quiero decirle que yo soy veterano de guerra yo estuve en Irak 2000 2006 hasta 2012 y créeme que me duele mucho lo que está pasando ahora con este país por el cual he perdido mucho y veo que muchas veces que las noticias no se dan no se hablan las cosas que tienen que hablar y le dan una vuelta a todo y más los medios hispanos que te dicen las cosas al revés ahora yo estaba mirando la CNN y están diciendo que Trump le va a quitar la ciudadanía ya a los a los hijos de inmigrantes así textualmente y yo nunca no escuché eso yo escuché exactamente lo que dijo lo que dijo el presidente y no dice eso no yo no no dice eso él dijo que había que hacer algo con las personas que vienen a Estados Unidos a tener hijos y que eso que es lo que nos cuesta a nosotros eso nos cuesta mucho dinero a nosotros y desafortunadamente las leyes las leyes están mal hechas y otras y las que están no la como se llama no la no la la viola muchas personas las violan y están para beneficio de la persona que la viola y el que sale perjudicado es el menor el niño porque viven del niño a qué te refieres con que viven del niño que hay he visto muchos documentales muchas entrevistas de personas de mujeres conozco conozco personalmente mujeres de 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 Centroamérica y Suramérica que tienen uno dos tres hijos con incluso hasta con maridos diferentes me refiero a mujeres que están indocumentadas en el territorio de Estados Unidos entonces el gobierno automáticamente les da a los a los hijos un cheque le da toda la ayuda y le da dinero mensualmente ok ok la pregunta la pregunta que te hago la pregunta que te hago y a lo mejor a Carlos también ok por ejemplo un ciudadano americano tiene derecho a si no tiene el dinero puede pedir ayudas los fustan lo que le llaman el warfare el plan médico la pregunta es un bebé ciudadano americano puede pedir esos beneficios o esos beneficios los pide solamente cuando es adulto yo estoy de acuerdo con que al niño ciudadano americano se le den los beneficios del ciudadano americano pero la ok la pregunta es si se le si se ok en el caso del fustan el warfare un niño aunque sus padres sean documentados un niño puede se le puede pedir para ese niño el fustan yo no yo no sé yo no sé claro sí ok yo creo que sí yo creo que sí porque yo creo que sí yo creo que sí lo que pasa es que la determinación ahí no es del gobierno federal es del estado ok esos beneficios se le dan al estado para que se los pase a estas personas ok los estados entonces difieren entre sí por ejemplo hay algunos estados que permiten que un estudiante que no tiene los papeles en orden reciba la beca PEL hay otros estados que no se lo permiten ok la pregunta que la pregunta que hago es la siguiente por ejemplo una madre indocumentada que llegue indocumentada yo no sé esta pregunta ustedes incluso los que están en el chat pueden en la transmisión pueden escribir y comentar yo no sé esta pregunta pero una madre indocumentada que que en dos años tenga digamos tres hijos puede pedir fustan para los tres niños porque son ciudadanos americanos no 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 puede pedirlo aunque no sean ciudadanos ok puede pedirlo aunque no sean ciudadanos ok ok bueno déjame hacerte un breve un breve relato si lo puedes hacer rapidito porque estamos adelante si es rápido esta mujer como ya le digo le pide puede pedir pero por lo menos acá en la Florida el departamento de niños y familias le exige a los padres le exige como se llama prueba de ingreso un mínimo de prueba de ingreso ok entonces entonces si en muchas ocasiones para para poder aprobártelo la persona tiene que probar que está trabajando y mucha gente muchas personas mienten mienten sobre lo que están trabajando porque no hay prueba no prueban no 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 solamente tú pones en la aplicación si estoy trabajando y pones horas de trabajo y no lo hacen y es mentira entonces todo es un engaño es todo un engaño y entonces te le digo porque mi esposa mi esposa cuando yo estaba en Irak tuvo que pedir porque se quedó sin trabajo y pidió ayuda y no se la dieron se la denegaron mi esposa siendo ciudadana americana mi hija ciudadana americana y tuve y ninguno ninguno de ellas dos pudo adquirir la ayuda y tú en Irak y yo estaba en Irak exactamente es por eso que yo me indigno que como puede ser eso posible que tenga en este país tengan más preferencia y se le llame y tengan más atenciones con personas ilegales que con el que con las personas que están acá que están aquí que hicieron las cosas bien gracias por gracias y que pagamos impuestos gracias David por tu comentario por tu llamada ok gracias a ustedes gracias a ustedes y los felicito otra vez nuevamente gracias nuevamente como hemos dicho ustedes escucharon una opinión si ustedes están tienen una opinión distinta a la que a la que dijo el caballero ahora pueden también llamarnos al 305-900-4541 estábamos hablando antes de la llamada de el envío de militares a la frontera tú crees que eso se dé o como hemos hablado esto es parte del mensaje de una semana antes de las elecciones todo depende del resultado de las elecciones ok si 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 gana Donald Trump el Senado y el Congreso se dará mira vamos a partir de la premisa de lo que dice la prensa que no va a él no va a ganar la cámara si no gana la cámara Trump tiene dos meses de vida antes de que la cámara de Estados Unidos entonces manos de los demócratas le meta una investigación a los negocios que ha hecho mientras es presidente que paralice totalmente a la Casa Blanca ok nosotros vamos a ver un cambio tan y tan y tan dramático el issue no es que lo van a residenciar no porque los artículos de residenciamiento puede que no sea lo que lo lleve a la condena ellos lo que lo quieren es condenar por cosas que nada tienen que ver con su función como presidente o sea podría ser el mal manejo de fondos antes de ser presidente con sus empresas o todavía y también cuando es presidente puede estar manejando sus negocios si si le agarran que él sigue manejando sus negocios correcto el residenciamiento si el senado es republicano está muerto el mismo día que lo empiezan los demócratas pero este otro tipo de investigación donde le saque le metan una investigación y que fuercen a que salgan todas las planillas de él es lo que están buscando los demócratas ahora bien tenemos que darnos cuenta lo que yo te dije cuando hablé de esto va a paralizar la Casa Blanca si esto se da y ahora como americano te digo me conviene a mí como americano que se paralice la Casa Blanca por esto no te quiero decir que no es que Trump vaya a darle para atrás a nada no 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 que se dejen de tomar decisiones que hay que tomar porque el hombre está totalmente centrado en su defensa o sea Trump Trump se está jugando su permanencia con estas elecciones nosotros nos estamos jugando nosotros los americanos nos estamos jugando la parálisis de la nación ok algunas personas me van a decir Carlos tienes razón pero la única manera de sacarlo a él es paralizar la nación ok mira ese argumento es válido poder estar o no estar de acuerdo se da cuenta pero para mucha gente vale la pena paralizar la nación con tal de salir de él pero es que no vamos a poder estas personas no van a poder salir de Trump mientras tanto con esta amenaza de la China las amenazas de Rusia las amenazas de todo el mundo nos conviene a nosotros tener entonces un presidente que de lo único que esté pensando sea como yo me libro de la cárcel pero y él se puede indultar el mismo ¿no? no lo tiene que indultar el próximo que venga pero tiene que renunciar antes que indultarse o esperar que se termine y el próximo venga que si esto le pasa a él el próximo que venga va a ser demócrata claro a menos que le pase durante su gobierno que sea Pence el que lo a menos que él renuncie que fue lo que hizo Nixon y quien indultó a Nixon otro republicano ahora bien indultar a un presidente por actividades que eran propias de Internal Revenue Service que tenían que ver con eso esa es una función propia de un presidente porque al presidente Nixon lo indultaron porque iba directo a ser residenciado por cosas que nada tenían que ver con dinero con dinero de manejo de dinero por parte de él este no va a ser el caso de Trump yo creo que estamos ante un un cambio muy importante en la política americana no sé cómo va a resultar y yo lo que quisiera es que la gente que nos está escuchando se den cuenta de lo que las cosas que este cambio podría traer nos conviene esto cómo nos ahora voy a partir de una premisa que yo estoy en contra de Trump ok te voy a ensayar un argumento si yo estoy en contra de Trump me conviene a mí como americano que a este hombre lo estén protestando en la cámara por sus negocios durante los últimos dos años y que no pueda atender los asuntos que propiamente tiene que atender un presidente me conviene a mí como americano bueno yo creo que yo creo que que